Hola, soy Rob Martin y un respetable entrenador de vida, life coach, NLP e hipnoterapia en el Reino Unido o Inglaterra, como muchos americanos le llaman a mi país. Tengo una práctica exitosa en Harley Street, London y también la capital de Gales, Cardiff. Algunos de ustedes quizás me conocen también como músico de electrónico subterráneo Robert Phoenix. Estoy buscando gente de todo el mundo que quieren ganar más dinero, ser sus propios jefes y tener la oportunidad de ganar lo que sienten que ellos valen. Ustedes tendrán mi ayuda y apoyo y también la ayuda y el apoyo de una empresa global respetada, la cual opera en 19 países. La empresa es basada en la salud, nutrición y bienestar. Así que si usted está entrenando para, o trabaja en, ayudar a otros a ser saludables o perder de peso, como entrenador o terapeuta, esto le dará la oportunidad de incrementar sus ingresos. Pero cualquier persona puede unirse y ganar con esta oportunidad de negocios. De hecho, la trabajadora que ha ganado más es una mamá que es ama de casa. La industria de salud y bienestar es grande y crece más cada año y existe un gran potencial para ganar una cantidad considerable de dinero si está usted listo para enfocarse y trabajar duro. Usted puede ganar dinero al vender productos que son independientemente considerados los mejores en el mundo y al desarrollar su propio equipo. Como dije anteriormente, esta oportunidad de negocios es internacional y usted puede crear un equipo por todo el mundo. Si usted vive en las Filipinas, Tailandia, Malasia, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Taiwán, Corea, Hong Kong, Francia, Bélgica, los Países Bajos, el Reino Unido, los Estados Unidos, Canadá, México o Colombia, pónganse en contacto conmigo para más información. Usted debe ser honesto, trabajador y mayor de edad. Me puede mandar un correo electrónico a harleystreet arroba london punto com. Una vez más es harleystreet arroba london punto com. O visite www.earnfromhealth.com. Una vez más es earnfromhealth.com. Si usted no vive en uno de los países mencionados, también puede mandarme un mensaje y puedo mantener su información para cuando esta oportunidad llegue a su país. Si le gustaría conocerme más, mis sitios de internet son www.waleshypnosis.com. Una vez más es waleshypnosis.com y www.harleystreetclinic.net. Una vez más, harleystreetclinic.net. Contácteme ahora y empezamos a ganar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.